La primera Copa Élite de Voleibol en Frontino que había sido suspendida ya tiene fecha para su realización. Sus organizadores esperan la llegada de las elecciones femeninas y masculinas de los municipios de la región para tener un encuentro por todo lo alto. Como a comienzos de mayo tuvo que ser aplazada la primera Copa Élite de Voleibol en Frontino por el alto número de casos positivos de COVID-19 que había en el departamento. Los organizadores de este evento informaron que ya tienen una nueva fecha para su realización. Este próximo 11, 12 y 13 de junio en la primera Copa Élite de Voleibol que realizaremos en honor al licenciado Arnoldo Rodríguez Suárez quien ha entregado toda una vida a enseñar y a dirigir este bonito deporte que es el voleibol. Esta copa que le rinde homenaje a Arnoldo Rodríguez Suárez contará con la participación de las elecciones masculinas y femeninas de cada localidad del occidente antioqueño. Y les quiero extender la invitación a que participen de la primera Copa Élite Arnoldo Rodríguez Suárez. Están cordialmente invitados. Quiero extender la invitación para que participen a la primera Copa Élite de Voleibol Arnoldo Rodríguez Suárez. Quienes deseen mayor información sobre este importante evento deportivo pueden comunicarse vía WhatsApp a los teléfonos 315-880-7183 o 312-877-3252.